Hola Santiago, buenas noches. Aquí estamos en el barrio Don José. Lo que ha ocurrido aquí es realmente muy grave. Estamos a 70 metros nada más del colegio número 60. Venía caminando a las 8 de la mañana Betiana Roa, de 31 años, con su pequeña hija. Lo sorprendió en este lugar su expareja, Fernando Díaz, de 44 años. Estamos en la esquina de El Apero y Santos Vega. Sacó un arma y dicen los vecinos aquí que escucharon varios disparos. La mujer terminó con un tiro en el hombro, la nena en el abdomen. Están internadas en el hospital Idiarte de Quilmes. La mamá se ha podido recuperar, la nena está realmente en estado muy grave. Los médicos no han podido extraer la bala. Este hombre fue corrido aquí por los vecinos. Alcanzaron a atraparlo a unas cuadras de este lugar. Y bueno, otra vez ya vamos a la reflexión. Tenía prohibido acercarse a la familia, tenía una exclusión del hogar, una restricción perimetral. Estaba acusado por lesiones y hostigamiento. La mujer tenía una custodia dinámica de la policía, pero nada fue suficiente para evitar que este hombre la atacara. Aquí estamos con los vecinos que fueron testigos directos de esta situación. Señor, aquí en la puerta de su casa esta historia es realmente increíble. Ya salía a las 8 de un minuto, salía llevando a mi hijo a la escuela 60 de una cuadra. Y cuando llegó a la puerta del colegio, 107 disparos, se escucha. Entonces lo meto a la nena dentro del colegio y venía para este lado porque pensaba que le estaban por robar a mi hija, que es abogada, que se iba a trabajar. Y decían que era el de campera marrón, agarra el de campera marrón, que era el hombre este. Y llevaba a una nena. Y agarro y le digo, dejá la nena, le digo. Y agarro, me la dejó al lado y salió corriendo, apuntando a la gente con el revólver. No tiraba más tiros. Y llego acá, la traía una vecina a la nena y a la vecina que tengo, la señora Claudia. Le digo, levanta la remerita, parece que tiene un tiro a la nena, le levanta y tenía un tiro en la cintura. De al lado izquierdo. Y entonces llegaba la patrulla y le dijimos entre los vecinos que la lleve la nena. Y la llevamos rápido, porque a los 40 minutos apareció la ambulancia. Usted me decía que la ambulancia no llegaba, estamos cerca del hospital, cerca de Lupa. Sí, a 10 cuadras de Lupa, 5 de Lucalito y a 20 cuadras de Claypool. Y no aparecía, no aparecía porque mi hija llamaba, llamaba y no venía. A los 40 minutos. ¿Y ustedes se dieron cuenta que la nena estaba grave? Estaba grave porque estaba pálida la nena. Sí, porque se empezó a desvanecer. Entonces, le levantamos la ropita y tenía la bala en él. Pero nadie se había dado cuenta, ¿eh? Porque, ¿cómo es? Estaba allá cerca de mi casa y la tenía Upa la tía, sobrina, no sé quién era. Y entonces, le dije que la traiga con la mamá y bueno, la trajo y la tenía ahí. Pero no la acercó a la mamá. ¿Escucharon la discusión previa? Con él, no. Yo no vi. Pero yo escuché los disparos. Cuando escuchamos los disparos, yo salí de mi casa y me encontré con el hombre que se iba corriendo con la nena al hombro. Y allá en la esquina, no sé, acá a la vuelta de la escuela le sacaron a la nena. Una locura, ¿no? Pleno horario de entrada y todo el mundo caminando por acá. Estaban en la escuela a las 8 de la mañana. Que pasaban todos los chicos, estaban entrando a la escuela. Y de ahí pasó, no sé, 20, 30 minutos hasta que se dieron cuenta que la nena estaba herida. Porque estaba como tildada, no lloraba la nena. ¿La conoce la señora, la mamá? ¿Trabaja por acá en la zona? Acá a dos cuadras vive y vende pan casero. Se la rebusca la señora, el hermano de ella. Y siempre traía a la nena, al nene acá al colegio, todas las mañanas. Antes la traía con el muchacho, después no, venía sola, ¿sabes? Entonces cuando yo siento el disparo, dejo al nene, veo para acá, para mi casa, porque se escuchó el disparo. Digo, bueno, le estaban por robar a mi hija que se iba a trabajar. Vio que estaba haciendo, la tipa estaba haciendo con las manos así, la tenía de los pelos y ahí se... Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, aquí están...